Bueno, ha sido gratificante, pero sí que es verdad que ahora mismo nos están consiguiendo los resultados que queremos y ahora estamos en una situación difícil, pero bueno, estoy confiado de que vamos a saber darle la vuelta a esto, todavía llevamos 10 jornadas y quedan muchos partidos, muchos puntos por jugar y aquí ya sabemos que ganando dos partidos empezamos a mirar ya para arriba, o sea que seguro que en poco tiempo va a haber resultados positivos.